Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal andamos hoy? Yo por aquí hoy, bien. ¿Y el cámara? Bien también. Que aquí andamos en el huerto de los olivillos que hemos venido a dar una vuelta, que hace mucho que no veníamos, como hemos estado liados con la piscina, pues esto hace mucho que no veníamos, que vamos a dar una vueltecilla, que ya de paso hemos venido a ver también la aceituna, que ya va estando en su punto, ¿eh? Mirad, no es muy gorda, pero este, por ejemplo, está bien cargado. ¿No veis? Se están cayendo ya para el suelo. Están del suelo, luego dicen que no vale. No sé, así que habrá que intentar venir pronto a cogerlas, que no es plan de que se estropeen, todavía hay una carguita buena de aceitunas, habrá que coger también algunas. Lo que pasa es que son delgadillas, habrá que haber otros olivos para ir y coger algunas para rajar también. Sí, para en dos salas. Luego son muy buenas, para comer las aceitunas son buenísimas. Las podéis hacer como queráis, con sosa, con agua corriendo, con rajar de cualquier manera, como si se pueden comer hasta sin rajar y sin nada, tal y como están. Si es como todo, hay gente que aguanta lo ácido, ¿no? Que come limones y come para ir cosas ácidas. Habrá gente que coma lo amargo también y se lo coman igual y ya está. Pues ya está, que aquí andamos que, ya digo que, como veis, las hay por el suelo que hay, ¿no veis? Ya, por el suelo, así que, esto tiene buena carga, ¿eh? Este olivo. Y no las tiene tan delgadas. Pero que el año pasado, cuando lo vimos el año pasado, también tenía, me acuerdo yo que este también tenía, bien. Yo creo que tiene este año más que el año pasado. Ah, que este es este buen olivo. Aquí hay algunos que, tienen poca. Este, por ejemplo, tiene poca. Este no. Este está cogido ya. Y este casi que también. A ver, este casi que no tiene. Y luego ahí tenemos la platanera. Ha resistido. Sí. Se regó la vez que la pusimos. Y una vez o dos más y ya está. Y una vez o dos más y aquí está, ya no se ha cerrado, mirá. Ahí está. Ya dice el cámara que tiene algún injuelo por ahí. Ahí sí se cría. Esto, esto para aquí no, para aquí no vale. Tenemos la pimentera, pero la pimentera ha resistido todo el verano, mirá. Tiene ya con broche de chagaflores otra vez. Este sí lo hacen en un mini invernadero de a pimientos todavía, ¿que sí? Y tomates bien sanitos aquí, mira. Verdes y todo, gordinos. Está la tomatera en su punto. Vamos a dar, y ese, y ese. Madre mía, ese no deja de echar bastugas para arriba. Ya le hemos quitado unas pocas. Vamos para acá. Venero, la fresa. Las fresas han quedado acá. Sí, pero rebrotan. Rebrotan, ¿no? Sí, se acerca a lo mejor. A lo mejor tú lo ves por arriba, pero ya verás como... No, hay algunas que todavía están, para allá de esta alguna no, pero estas están tan lacias. Sí, pero que eso rebrota. ¿Rebrotan? Sí. Sí, sí, sí. Ya lo verás. No, y aquí las hay, mira, mira. Aquí las hay, hay hierbas. Eso lo desbrozas todo. Lo desbrozas todo y vuelve y echa. Y salen las nuevas. Y se ha cambiado de color. Sí, ya está más... Está más verde. Aquí atrás estaba amarillo. No sé si os acordáis. Con la poda, nada más con la poda ha cambiado de color. Ha cambiado de color el árbol. Está verde. Sí, estaba como aquí, que ayer está muy amarillucho. Amarilluco. Y ahora ya está verdecito. Ya está puesto verdecito. Y mirad, aquí va a miedo pisar porque le quité ramas para aquí, puede haber alguna por el suelo y se secan los pinchos y eso se clava, atraviesa la bota y todo. Tiene naranjas, pero ahí tiene una, ya le he quitado dos. ¿No veis? ¿Por qué está abierta esta naranja ahí? Por si o porque ha cogido agua. Puede ser que haya cogido agua y se haya hinchado la naranja. Al podar a lo mejor. Y ha reventado la naranja, igual que la cereza. O de podarlo, a lo mejor. Ha cogido el agua y al coger el agua se ha hinchado la naranja y ha reventado la cáscara. De hecho, mirad las que tiene. Ya le hemos quitado las pocas ahí, ¿lo veis? Está salvaje, el bicho es que no deja de echar. Vale, le voy a dejar alguna. Esta, por ejemplo, se la voy a dejar. Y estas paqueras de momento también se las dejo para el invierno. Sí, que esté un poco protegido. Está protegido el tronco de las heladas. Lo voy a dejar así ya casi como que está. Ya va cogiendo. Ya el árbol se le ve de otra manera. No estaba maravilluco. Os voy a poner para ahí, si puedo, os pongo ahí una foto para que lo veáis como estaba antes. Vamos a ir a ver los otros que hay ahí, para ir a ver cómo están. Este lo había pasado todo el verano, ¿eh? Este ya se cría aquí. Sí, este ya sí. Este ya empezó a ramarse la raíz para ir para acabar un león a otro. Y con la frescura que hay ahí, ya se cría. Sí. Casi sin regarlos. Vamos a bajar para abajo. Esto ya viene. Es que ya hay que devorzar de esto otra vez. Es que no puede ser. Vamos, que no está tan mal el huerto. Y eso es lo que hemos estableado. Estableado con la piscina, que la piscina nos ha quitado mucho tiempo. Dios, pum, 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 pum. Todo el panteno. Mira, este todavía tiene algunos para ir. Dios, y toda la mañana. Hoy ha llovido bien, bien. Hoy ha cogido agua al campo. Mira, anoche ya empezó a llover, tormentas, lluvias. Corrían los canalones. Tiene unas pocas, ira, ira. Aquel sitio está bonito, aquel. Aquel lo limpé yo el año pasado. Ese chiquirino. Y me quedó bonito el olivo, ¿eh? Y eso que no... Que estos árboles no los hemos andado nunca nosotros. Este tiene pocas. Ese también. Hay dos o tres que tiene algunas, pero pocas. No, y este tampoco tiene. Y ese, ese al final ha pasado también, que está verde. Parecía que estaba seco, pero esto rebrota ahora luego. Está aquí la ramina esta la he roto yo antes y está verde, ¿no veis? De aquel no, aquel está seco, pero esto está verde. Mira, ya aceitunas negras. Ya están negras. Pero ahí tiene pocas, ha madurado antes, ¿no? Mira, una parte, mira, negra. Esta ahora mismo da igual, si la coges del suelo es mejor. Pero ahora me voy a sueltro ahora mismo las trujas ahí. Y os juntáis así el dedo. Y se nota el aceite. Esto es buenísimo, el aceite buenísimo para todo. Hasta apuntar la camiseta. A ver, sueltro ahora mismo con estas aceitunas negras. Te la rebozas bien en la mano. Y luego te limpias la camiseta y te queda un dibujo ya para siempre. Vamos para la mira, mira. Tiene alguna. Antes de saber lo que hemos estado hablando yo y el cámara. Que es bueno dejarle muchas patas. Es bueno. Muchas, ¿no? Porque si tiene patas. Si tiene ocho patas. Si, unas cargas y otras no. Y todos los años te da. Viste, ya está visto. Es que hay algunos que tienen una pata que tiene mucho, otra no tiene. Si le dejáis pocas patas y le dejáis nada más que las que no tienen, pues ya ves que gana. Madre mía. Por allí sí tiene. Este por allí sí tiene. Por allí está bonito. Mira ahí. Este también las tiene maduras ya. A ver qué tal sabe el aceite extraño. La primera vez que hacemos aceite casera. Mira, aquí sí tiene. Mira, mira. Si, esto lo decíamos de las patas, ¿no? Esta pata cargada ya está. Esta pata tiene, pues tiene ya un rocío para una media carga. Si, también te van a poner la lona. De estas dos patas han cargado, aquellas no. Se han cargado la mitad del olivo y la otra mitad, ¿no? Si le hubiéramos quitado, por ejemplo, una de estas dos este año, le habíamos quitado a mitad se la carga. Están cargadas las dos. Y este, mira, este que es un toco en tontero. Están todos igual, ¿no veis? Ala, este está sano, este toco en tontero está muy sano. Sí, este, estos son los buenos. Son buenos olivos estos, hombre. Pero tiene cuatro, todo por uno igual, ¿no? Estos son los buenos, porque este si lo arrancas, por ejemplo, lo quieres poner en otro lado, está muy machito el tronco. El de las piedras, no te las traguís. No, no sé nada. Yo creo que ya hasta ahora no nos las traguís. Ya no nos las traguís. Este, mira, este tiene muchas patas. Este no tiene ninguna, ¿eh? Este es todo por uno igual. Este con la duda, este se dejó el año para eso sin limpiar. Con la duda de que tenía muchas patas. No sabía el cual quitarle y nada. Mira ahí. Este también está bueno. Mira. Más o menos, este lado. Que ha hablado un rato con este hombre que se hacemos una alquitara de... Una prensa de... Citura. Citura de aceitunas. Mira cómo está este por aquí, mira, mira. A ver, está bueno, a ver. Aquí las hay de varias, de varias, también varios calibres, no. Esto igual que la cereza. No veis, está lo mejor de primera. Ah, no sé, no entiendo. Y está de la de perdigón. Mirad, no veis que es más chica. Se diferencia la aceituna, se diferencia. Y a las hay más gordas y más delgadas. Eso es como todo. Eso es como todo. Vamos para acá. Mirad. Mirad este como está también. Este sí que es bonito. Este amigo también. Mirad, mirad, esto ya no es como... Todas las otras patas no tiene ni tiene aquí. Estas dos que sí tienen. Es que hay cosas, macho. Mirad, mirad. No hay algo así. Aquellas no tienen ninguna, macho. No hay que no tiene que... ¿Dónde están a los huesos del que le puso este, no? Luego será como todo. Unos olivos engordarán más que otros. Y crecerán más rápido unos que otros y todo, no? Igual, eso es igual. Y ese también está buen. Fíjate, mirad. Ese tiene una aceituna. Sí, pero vamos. Yo creo que este huerto es el que menos carga tiene de los que tenemos. ¿De los tres? Sí, de los tres olivares, sí. Es más chico también. Pero que tampoco está tan mal, eh. Ese grande está palvado. Míralo, míralo. Ese también es bien bonito ese olivo, eh. Está bueno. Hay que coger unas aceitunitas al rato. Le hemos traído un culo. Si no las cogíamos ahora. Mira qué buena está la laraja. Pruebala, vi. Toma. Pruebala. Que no, que no, que no. Tendré que no coma ahora, hombre. Ya, este sí da gusto. Ahora tendremos que apañar unas varas y todo. Que no tenemos varas. Lo que son mantas y varas no. Y si acos también habrá que buscar, porque este hay que empezar a coger aceitunas ya, ya mismo, eh. Ya estaba para coger ya mismo. Ya aquí ya están. O sea, así también están los otros de pa' allí. Sí. Entonces hay que amigarlos ya y cogerlas ya. Cuanto acabemos el o no nos liamos y las cogemos. Y las cogemos ya, ya se pueden coger. Esto ya nos va a engordar, va. Entonces se puede dejar más tiempo, pero queda igual. Da igual. Yo creo que el rendimiento ya será poco más o menos el mismo. No sé. Lo único que salga más ácido o más suave el aceite. No, sería que lo pongan para ya, a ver si ya está en época de recolección. Bueno, gente, pues hoy ando una vuelta viendo los árboles y las aceitunas. La platanera. Y la platanera. Ya me despido. Hasta mañana. Así que que tengáis muy buenas tardes, que descanséis y adiós. Adiós.